Y sueño con gran pasión que vives para mí Como yo vivo, niña, por ti Que no, que yo no vivo por ti, ni gracias a ti, ni vivo para ti Ni pararé de vivir si te vas Pero joder, que bonito vivir contigo Que tu alma es solo tuya, que no la quiero Pero cuando la puedo ver, cuando me dejas ver lo más mínimo Me encrespas el vello y corre una brisa que aspira a semejar tus caricias Y no, nada, nunca será similar a un roce tuyo Que joder, es que tus noches son arte Es que vaya puta escultura, pinta negro sobre mi cuerpo Mientras me dejas los ojos en blanco Que no, que no muero si te vas Que no eres de mi propiedad Que no nos equivoquen cuentos de amor idealizado Que yo, que yo seguiré si tú te vas Pero qué bonita la vida que me das Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!